Antes de que salga el sol en Tacámbaro, Michoacán, las madres buscadoras comienzan con los preparativos para acudir a una jornada más para la recuperación de restos humanos en la parotita. Entre ellos, preparar los insumos suficientes de comida para las decenas de partícipes, como son el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como su homóloga nacional, elementos de la Guardia Civil, policías municipales, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República, además de las madres buscadoras, sin olvidar a los binomios. Los cuerpos de seguridad reciben indicaciones apenas si se asoma el sol, para tomar camino por carretera, donde el convoy se abre paso con más de 10 camionetas, y con decenas de elementos de seguridad en su interior. Así, se inicia el trayecto por un largo tramo de camino de terracería hasta el puesto de mando, en donde la primera actividad es acondicionar el espacio para preparar los alimentos que se habrán de servir previo a la jornada de búsqueda. Esta labor se realiza en breve, ya que todas las manos disponibles se evocan en cortar leña, limpiar mesas e iniciar con los preparativos. Luego de que todas y todos terminaron de desayunar, se comienza un recorrido de tres kilómetros en el medio del cauce del río de la zona, por lo que se debe de caminar entre piedras, agua, árboles caídos y basura, para llegar al objetivo principal, a la fosa. Estas condiciones contribuyen el esfuerzo y cansancio de quienes acuden con la esperanza de poder ayudar a que más familias encuentren a sus seres queridos sin localizar. Lo peculiar de esta fosa clandestina es que era utilizada como un basurero por los vecinos de la zona, pero también por el crimen organizado, ya que se lanzaron a decenas de personas en diversas temporalidades desde la brecha de la carretera al vacío de este lugar, algunas de ellas dentro de un automóvil, otras en un sillón y el resto únicamente fueron arrojadas. Por estas condiciones, no se logra explorar en su totalidad esta fosa, y es que ni 500 metros de cuerda logran que Arrapel se llegue al fondo de la barranca. Entre los restos encontrados también se detectaron huesos pequeños, por lo que se presume que infantes también pudieron ser víctimas en esta fosa clandestina, además de mujeres y hombres adultos. Ni las condiciones del terreno son impedimentos para que los trabajos se realicen en el escurridero de la parotita, así como tampoco el tiempo invertido, ya que cada jornada diaria representa el esfuerzo de seis horas en campo. El punto de recolección de los restos óseos es un trabajo arduo por parte de las autoridades y madres buscadoras. Se realiza el procesamiento de los hallazgos por parte de la Fiscalía General de la República, quienes en esta ocasión no permitieron a los medios de comunicación acercarse para observar lo rescatado. Posteriormente, se acude de regreso con lo que lograron rescatar hasta el puesto de mando, donde la comida ya está lista por los cocineros. La jornada culmina con el traslado, siempre en convoy, al lugar donde se hospedarán para el día siguiente continuar con un día más de jornada de búsqueda, actividad que se realiza mes con mes de ser posible, y es que también el colectivo Buscando Cuerpos AC debe de adaptarse a los tiempos de las dependencias federales, quienes destinan hasta seis días para cada jornada en esta localidad michoacana. Con imágenes e información de Laura Ábalos, edición de Jesús Tapia, Noti 13.